Me presento, me dicen que en Orjillo soy del Lord Rappero de barrio bajo donde pagas con sudor Lo que quieres con esfuerzo, créeme que te va mejor Y si no te ponen las pilas, quedas dentro de lo peor De neta la cosa está de la mierda, los puercos te llevan loco sin deberla Por eso los odio cabrones, en vez de enfrentar a los reales madrones me enferman Solo eso jode, no te dejes guiar por la apariencia Por vestirme tumbado y corra atrás no es delincuencia Te juzgan para mi, son una sucia rata Quieren tu dinero, si le estás así te escapas Pero pa' darles aquí tengo de sobra la tinta El gobierno nunca hace nada, solo nos chinga Es que no puede ser posible Aquí los malos delincuentes Son los polis Corruptos con bastante hambre Y que decir del presidente Cagado en money Es que no puede ser posible Aquí los malos delincuentes Son los polis Corruptos con bastante hambre Y que decir del presidente Son los polis Es el Kenor Red House Music Si Cagado en money Con esto metes pelo Volumen one Así de simple relato ¿Qué pasa con los chotas? Rutina diaria Hasta foto Te toman mi compa De forma honrada Me gano la pinche vida Con esfuerzo y con trabajo duro Saco lo del día Me vienes a quitar lo poco que tengo A veces lo mejor es salir corriendo Porque la verdad yo no pienso pagar De lo que en realidad no les estoy debiendo Mejor me pelo A pasar la noche de desvelo En una cama de cemento Con olor a perro Ya me la sé cabrón Y todos los del bandón Si nos persiguen en caliente Brincaré el perdón Simón bien brapper Nos vale que haber Pura realidad en versos Cuenta este rapper Es que no puede ser posible Aquí los malos delincuentes Son los polis Corruptos con bastante hambre Y qué decir del presidente Cagato el money Es que no puede ser posible Aquí los malos delincuentes Son los polis Corruptos con bastante hambre Y qué decir del presidente Cagato el money Ha 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 Gracias por ver el video.